Nacimos acá en Palenque, ya con 56 años, pero nos formamos en la primaria que hay acá y después fuimos a hacer el secundario en Las Delicias durante 6 años en la escuela y después nos fuimos a Posadas a hacer la formación de la carrera de grado de la licenciatura en genética. ¿Qué se te dio por estudiar genética? Estando en el secundario tuvimos esa materia y nos pareció interesante, entonces era un lindo desafío y entre cuatro amigos nos fuimos y de esa manera encaré esta carrera con una orientación bastante más evolutiva en el contenido de todas las materias, pero después era uno el que tomaba la decisión si iba más hacia esa parte de hacer docencia e investigación o si iba a ir a lo aplicado hacia donde me volqué yo. ¿Qué es IVIA? IVIA significa Industria de Biotecnología Aplicada, eso nació en el 2014, es una empresa familiar, digamos estamos nuestros hijos y mi señora ayudándonos y hay otra chica colaboradora digamos que está trabajando con nosotros y bueno a partir de ahí todo con recursos genuinos hemos encarado el desarrollo digamos y puesta en marcha del laboratorio. Bueno y contanos un poco cuáles han sido los desarrollos que han podido lograr a partir de este trabajo. Los productos que nosotros desarrollamos básicamente son todo bioinsumo de uso agrícola, producción de microorganismo a base de bacterias principalmente, que se aplican en la siembra de soja o en la alfalfa, trébol, vicia, arveja, eso con respecto a la parte de producción de bacterias que son fijadoras de nitrógeno. Por otra parte estamos trabajando con los bioestimulantes que son a base de azospirilus y pseudomonas y la otra parte que es la producción de bioinsumos orientados y a la parte de biocontroladores son hongos en eso estamos trabajando con beuberia, metarrhysium y tricoderma que se están aplicando cada vez más digamos en las siembras de trigo y también en soja. La cuestión ambiental hoy es siempre un tema ¿no? para los desarrollos de producciones, ¿cómo lo abordan ustedes? Exacto, es algo en lo que tenemos que tener en cuenta, analizarlo y como hablábamos hoy previamente, tenemos digamos microorganismos que pueden de alguna forma colaborar con el control de las enfermedades sea por ataques de insectos por ejemplo, en este caso la chicharrita, acá en Argentina no había nada todavía, recién ahora se aprobó un producto que han traído de Brasil, pero siempre tratando de buscar usar un microorganismo digamos que cumpla el rol de biocontroladores pero a su vez como hablábamos previamente, que exista otra alternativa aparte de los productos químicos. Bueno, hoy te encontramos aquí a campo trabajando, probando, contanos que estaban haciendo. Nosotros acá ahora estamos aplicando, aunque no nos acompañó mucho el clima, unos productos digamos que están usándose en trigo para ver su eficiencia en lo que es el aporte de nutrientes. Hacemos trabajos comparativos entre fertilizantes, químicos, que son un NPK, que es una fuente de nitrógeno, fósforo y potasio, y por otra parte una mezcla de microorganismos. Adelki, ¿cuál es tu caballito de batalla? ¿Con cuál se posicionan en el mercado al que tratan de cubrir? Nuestra caja en realidad es el inoculante para soja, pero cada vez vamos incorporando otros productos que me olvidé citar hoy, que es porque el laboratorio acá nosotros tenemos habilitado para hacer inoculantes de uso agrícola y también aditivo alimenticio animal. Y en ese sentido estamos produciendo lo que es el inoculante para silaje, que es un lactobacillus, que se aplica en los picados, digamos, de maíz, sorgo o gramíneas, que tiene la ventaja de acidificar de alguna manera, digamos, todo el material y conservar durante mucho más tiempo el forraje para darle algo adecuado a los animales. Bueno, hoy hablábamos del tema medioambiental, que es un tema que está en la agenda permanente. ¿Cuál es tu mirada un poco sobre los desafíos, la agenda del sector productivo, no solo en Entre Ríos, en Argentina, en el mundo, para lograr una producción más sustentable en el tiempo, amigable con todos los sectores sociales? Creo que por ahí nos olvidamos que el suelo es vida y el hecho de no respetar las rotaciones de la producción y ir agregando productos biológicos, digamos, es importante, digamos, que se lo tenga en cuenta, digamos, porque si no hacemos una producción muy extractiva de minerales y si no le estamos dando alimento al suelo, de esa manera nosotros toda esa flora que existe en el suelo, que hay bacterias, hay virus, hay hongos, hay insectos, tenemos lombrices, de alguna manera migran o desaparecen si nosotros no lo estamos alimentando con barbecho o con rotaciones. Si nosotros nos volcamos hacia producir en un solo lote, siempre un solo cultivo, y estamos haciendo un daño muy grande al suelo. Creo que son casi los únicos, ¿no? Es un gran desafío, una pequeña inversión familiar y un desarrollo dentro de grandes empresas, ¿no? Que encontraste tu espacio. Sí, 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 justamente, volver a Palenque era, era, es el desafío, aparte de venir a hacer algo acá en Palenque, ver que en Entre Ríos no existe otro laboratorio que haga inoculante. Y ojalá que aparezcan más, sinceramente, es importante eso. Así que, bienvenido sea y, bueno, estamos trabajando en eso. ¡Gracias! ¡Gracias!